Nuestra compañera Cristina Galvez nos tiene información en vivo, porque una banda de delincuentes secuestró a los vigilantes de un almacén de Tai Loi e intentaron robar 50 toneladas de útiles escolares. Contigo, Cristina, bienvenida. Así es, compañeros, buenos días. Información en vivo desde Huachipa, donde la Policía Nacional del Perú frustró un asalto en los interiores de este almacén correspondientes a la empresa Tai Loi, donde 13 delincuentes pretendían llevarse aproximadamente 50 toneladas de útiles escolares. Y lo que estamos viendo en pantalla es el interior de este almacén y lo incautado por la policía. Estamos viendo un revólver. Ellos querían amedrentar a los agentes de seguridad con estas armas de fuego, utilizando dos de ellas, tres réplicas, y totalmente ellos ingresaron con agresividad usando estos precintos de seguridad para maniatar a los agentes de seguridad que estuvieron secuestrados por minutos, porque la policía hizo un trabajo de inteligencia para poder lograr este resultado positivo. Y vamos a explicar un poco a detalle de lo que ha sucedido aquí, en este lugar. Pues estos dos agentes de seguridad estaban ubicados en su puesto de trabajo cuando fueron amedrentados por estos delincuentes que ingresaron hasta aquí para poder usar estos precintos de seguridad y secuestrarlos. Además de ello, ellos utilizaron también estas armas de fuego para asustar a estos agentes de seguridad. No solo ello, compañeros, también por este lado vamos a observar la camioneta que ellos estaban utilizando, que ya tiene en su interior útiles escolares, como podemos ver nosotros en pantalla. Además, se usaron una placa de vehículo falsa para que justamente la policía pueda evitar este tipo de ruido, se podría decir así, para que no se den cuenta del detalle que se estaba llevando en este vehículo. Aparte, esta camioneta sirvió, este vehículo sirvió de liebre para que ellos posteriormente puedan utilizar tres furgones que iban a llegar hasta aquí y llevarse aproximadamente esas 50 toneladas de útiles escolares. En la parte de atrás, nosotros vamos a observar este trailer que ellos traían. Después de haber ya llenado esta camioneta, esta minivan, habían llenado de puros útiles escolares, pretendían utilizar este trailer y traer dos furgones más con aproximadamente 15 toneladas cada uno. Compañeras, hasta aquí la policía ha llegado para hacer una investigación de todo lo que se ha venido, el trabajo de inteligencia que ellos han realizado. La información a detalle que hemos tenido hasta aquí es que son dos agentes de seguridad, los que estuvieron secuestrados por más de media hora. Y donde ellos, los 13 delincuentes, llegaron hasta aquí pretendiendo llevar estos útiles escolares. Claramente, se trata de una organización criminal que ellos están empleando justamente en esta etapa escolar que ya se tiene en el mes claramente de marzo en los interiores del almacén. ¿Qué sucedió? Dos de ellos ingresaron por sogas para poder así meterse adentro de este almacén y cometer estas fechorías compañeras. Estamos viendo nosotros aquí en pantalla, la policía viene realizando todo el proceso de investigación. En previos minutos también va a llegar hasta aquí el general para poder dar a conocer todo este suceso, pues de manera también pública y además nosotros vamos a tener a detalle de lo que ha sucedido en este interior. Es un resultado positivo que se ha tenido esta mañana aquí en el distrito de Huachipa. Y de esta información en vivo con ustedes me voy en estudios. Gracias Cristina por esta información, 8 de la mañana con 9 minutos.